¿Qué es lo más importante? Lo más importante es adquirir mentoría, como ustedes lo están haciendo y como muchas personas lo hacen. Y la segunda es cortar todas las distracciones, toda la basura, no quiero respetar su live, no quiero decir groserías, pero toda la basura, toda la mierda que hay. O sea, la mierda de que la misma familia de nosotros nos dice, hey, en las noticias vi que esto, que balasearon, que él abusó de ella, ella abusó de él y que esto y que el otro. Todo eso es basura que te consume tu cerebro y distracciones. Juntarte con tus amigos para ir a los bares a ver deportes y perder el tiempo. No hay tiempo para perder. Tienen que cortar todas esas distracciones, cortarlas. Y en lugar de ir a perder tiempo a ver deportes, cuando no se puede ni pagar la renta, cuando no puedes ni siquiera pagar tus biles. Y estás pidiendo prestado 20 dólares, 40 dólares, 60 dólares. Y estás viendo deportes, estás yendo los fines de semana a juntarte con gente que nada más te está haciendo más menso o más mensa. Usa ese tiempo para aprender más aquí, para leer títulos, para adquirir mentores que te van a enseñar a ser mejor, a crecer. O sea, cuando yo dejé de juntarme con gente que me estaba bajando, me empecé a juntar con gente que me empezó a subir y empecé a leer y aprender y a cortar toda la mierda, ahí mi vida empezó a cambiar.